Primero, quiero decir que vamos a firmar un decreto muy importante que es parte de la ruta para bajar los precios de los medicamentos en las farmacias del país. Lo que estamos haciendo es quitando los monopolios de importación. En Costa Rica en este momento, quien registra una medicina ante el Ministerio de Salud, es decir, consigue el permiso para traer o producir esa medicina en el país, la tradición ha sido otorgarle un monopolio a esa empresa o a esa persona sobre la importación. O la producción de esa medicina en el país. Y hoy vamos a destruir esos monopolios porque el decreto que vamos a firmar en un minuto permite lo que técnicamente se llama importación paralela. ¿Qué significa eso? Que quien consiga el producto donde lo consiga, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo puede importar bajo régimen de competencia. Y antes de eso, habíamos firmado un decreto que se llama de homologación. ¿Qué significa eso? Que la persona que demuestra o la empresa que demuestra que en Europa, Estados Unidos, en los países más desarrollados con sistemas de salud avanzados, demuestra que un medicamento se puede usar allá, automáticamente se puede usar aquí. Dos pasos fundamentales. Ya no hay que gastar muchísimo tiempo ni dinero registrando los medicamentos. Solo hace falta demostrar que están acreditados en los países desarrollados. Y segundo, hoy firmamos el decreto que dice que quien lo pueda conseguir al precio más barato, lo puede traer el país y girar competencia sobre eso. Entonces, es con gran orgullo y felicitaciones a los ministerios involucrados, el Ministerio de Salud, obviamente, el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que logramos superar la resistencia que hubo contra este decreto para aumentar la competencia y bajar los precios. Cuando lo consultamos, que yo no sé, hace un tiempo que lo íbamos a consultar, recibimos, ¿cuántas objeciones, señora ministra? Más de 300. No se puede. Gente dentro de los ministerios diciendo no se puede, no se puede. Pero gracias al esfuerzo de los ministros involucrados lo logramos hacer. Mis felicitaciones. Procedamos a la firma, por favor. Ministra de la Presidencia, perdón, en este momento firma la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, y suscribe el presidente de la República. Adelante, ministra, por favor. Gracias. 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 Procedemos ahora a la toma de la fotografía oficial. Venga aquí al frente, ministra. Esto debería ser histórico. Gracias a un equipo valioso en mi Ministerio de Salud e interinstitucional con varios ministerios donde trabajamos más de 30 personas por hora de horas, logramos concretarlo. Es importante agregar que en el primer mes de gestión logramos firmar el decreto de homologación y a menos de los 100 días de gobierno logramos firmar el decreto de importación paralela. Esto le va a permitir al país combatir monopolios, ya que se eliminan esos contratos exclusivos. Vamos a tener mayor aumento de medicamentos innovadores. Vamos a poder realmente impactar en el precio de los medicamentos. Algo que desde hace muchísimo tiempo con PROCON nos venía diciendo que había que hacerlo. Señores, por más difícil y aunque implique muchos ataques de grupos poderosos, esto es una prueba de que en la vida todo es posible.